Palo Seco es un complejo, el nombre se usa para un complejo bastante grande que se compone de dos instalaciones dentro del mismo complejo. Uno de ellos es la planta termoeléctrica de Palo Seco que consiste de cuatro unidades, la 1, la 2, la 3 y la 4 que es la estructura más grande que usted puede ver, la más alta. Eso está clausurado, esas son las fotos que ustedes pudieron ver esa es la que tiene todos los fallos estructurales. Aparte, dentro del mismo predio y fuera del área de impacto de ocurrir algún colapso de la planta termoeléctrica de Palo Seco están las turbinas de gas de Palo Seco. En inglés se le llaman picking units, son unidades que se usan mayormente en momentos picos no son unidades de uso continuo y las estamos usando de manera continua. Por ahí empezó toda la energización del área metropolitana. Lo primero que aprendimos fueron esas unidades, le dieron energía a la central San Juan que es la que está en Puerto Nuevo, para que la central San Juan entonces empezara a generar. En estos momentos, todo el área metro que hemos descrito, desde Toalta hasta Canóvanas incluyendo Carolina, Bayamón y San Juan, están siendo suministradas por la central San Juan y los picking units de Palo Seco.